Salvaje, esa noche Vamos a bailar Cumbia Échale Venga el sabor Ea, ea, ea Cuevaje Cumbia Baila en la cumbia, baila en la cumbia salvaje Baila en mi cumbia salvaje Baila en mi cumbia, baila en mi cumbia Vamos a bailarla Quiero rendirle homenaje a la linda Cartagena Quiero rendirle homenaje a la linda Cartagena Esos cogen locos Con esta cumbia salvaje, sabor de cumbia Para los cachotos cogen locos Con esta cumbia salvaje, sabor de cumbia Vamos a bailar Baila en mi cumbia, baila en mi cumbia Coge locos y coge pintoras Cumbia, baila en mi cumbia, baila en mi cumbia salvaje Oye la linda Vamos a bailar Vamos a bailar Ya Baila en la cumbia, baila en la cumbia, baila en la cumbia salvaje Cumbia baila en mi cumbia Solitarios Esos solitarios Esta noche Eva En mi cabeza una gorra En mi cabeza una gorra Solitarios Hasta la muerte El gordo, el dulce, el sol y el gris Donde en a la cumbia Ese box Solitarios Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia salvaje Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia salvaje Sale Tampores Tampores Buen baje Mucho chiquicha Rico Échate Venga el sabor Buen baje Baila en mi cumbia Baila en mi cumbia Oye Cumbia Cumbia salvaje Así con sabor Oye, oye Oye como dice Cumbia Cumbia salvaje Rica la cumbia Échale Venga el sabor Venga el sabor Ahí está Buen baje Una cumbia salvaje Una cumbia salvaje Mucho ritmo Mucho ritmo Una cumbia salvaje Ahora Oye, oye Suave, 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 suave Ale Ok Bueno queridísimos amigos Nos pidieron la cumbia salvaje Complacidísimos los chicos Y las chicas que nos pidieron Esa bonita Rola En esta noche Así que todo mundo Bienvenido sea A este concierto musical En el cuartos Sí, nos da bastante gusto Estar entre todos Y cada uno de ustedes Un aniversario El aniversario 16 De mis grandes amigos En esta gran ocasión La presencia del sonido Mister Mago Magos En esta gran ocasión En su 16 aniversario Festejándolo Y qué mejor En esta gran ocasión Con la presencia La participación De tu amigo de siempre Sonido Super Dengue 16 aniversario De nuestros grandes amigos Sonido Mister Magos Sí Y los hermanos Félix Aquí en el salón Los Pinos Un saludo especial A la banda de San Felipe Y Santiago En esta gran ocasión Bienvenidos Esta noche Continuamos con ustedes En este super programa Esperando que se diviertan Esperando que pasen Una velada de veras inolvidable A la manera Y al compás De sonido Super Dengue Bueno pues ahí es el momento De rendir un pequeño homenaje A la gran sonora matancera Y poner para ustedes Una de las melodías A ritmo De la música chévere En esta gran ocasión